Ah, ah, tú eres mía, yo sé, y me gusta tu piloneo Y yo un día con el malo que te da tu cintureo Si, cintureo, que, si, cintureo, que, si, cintureo, que, si, cintureo Es flaco que estoy, pero tampoco soy feo No creas que va de robo si me roben un teteo, que, si, cintureo, que, si, cintureo, cintureo